Convierte tus labios en un espejo Nuevo Glam Shine de L'Oreal Ábrelo y descubre la máxima hidratación con su corazón aplicador Luego viste tus labios con brillo de cristal líquido Cae en la tentación del volumen glamour Déjate seducir por el brillo espejo Nuevo Glam Shine Crystals de L'Oreal Haz que tu mundo brille Porque tú lo ganas